Yo con las cifras no soy muy buena, pero con el maestro en matemáticas no nos presionan. Si queremos aprender a un tema, nos enseña primero jugando, luego en equipos y luego vamos desmenuzando el tema del que estábamos hablando. Y nos hacemos un repaso antes de que empiecen los exámenes. Y pues me he sentido muy bien así con ese maestro. Vamos a empezar con usted. Vamos a contar solamente múltiplos de dos. Una, dos, tres. Cuando el niño ve que tu trabajo está enfocado en lo que realmente él vive a diario, en donde las actividades, los contenidos que trabajas en el aula son aplicables a su contexto, a su vida cotidiana, el niño te lo agradece, el niño se interesa, el niño pone atención, el niño no se distrae, el niño está contento, está feliz. Por eso la importancia de introducir las matemáticas lúdicas. El maestro cumple sus objetivos, los alumnos aprenden jugando y creo que eso es lo mejor de la educación y de las matemáticas lúdicas. Es muy difícil ya mantener a esta edad y en esta época un niño quieto, sentado nada más viendo al pizarrón. Entonces, con él luego mucha participación de juegos, de aprender de otra forma. Esta nueva propuesta del gobierno federal, de la nueva escuela mexicana, en donde nos dan de alguna manera la apertura para poder nosotros como docentes trabajar de acuerdo a lo que mi alumno necesita. Reconozco a algunos alumnos que son muy buenos para el cálculo mental, por ejemplo. Otros alumnos que les encanta el arte, el dibujo, el colorear. Y los contenidos de matemáticas los busco adaptarlos a esas necesidades, a esos intereses, a ese desarrollo que tiene cada uno de los niños. No me gustaban mucho las matemáticas y me estresaban cuando estaba en la primaria. Pero cuando llegué acá, primero de secundaria, con el profesor David Soria, me divertí más y me empezaron a gustar e interesar. Ya se me hacen fáciles con estos juegos, ya no se me dificulta y me gustan más. Encontramos regletas de diferente color y diferente medida. Y en el orden que me has colocado, tenemos que miden uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez centímetros. Más que nada está rescatando la mente de los niños. Él precisamente dice, el mundo es suyo, aprovechenlo. Y yo en ocasiones platico con algunos docentes en donde les hago ver el impacto que tenemos nosotros al estar frente a grupo. De repente somos un ejemplo a seguir para ellos. Y creo que eso es algo maravilloso. El saber que lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú puedas lograr con ellos, puede ser el sí o no del futuro de ellos. Es un profesor que siempre me gustaron sus clases. Y si yo quisiera, podría ser mi profesor de toda la vida. A manera de agradecimiento del maestro David, hay personas poco comunes y extravinarias que sacan lo mejor de nosotros y dejan huella en nuestra vida, recordándonos que este mundo aún vale la pena. ¡Ahora lo vamos a hacer! Un, dos, tres, cinco... ¿Tres? ¿Más? ¿Vas? ¿Sí o no? ¡Sí! A ver si es cierto. Iniciamos. 1, 2, 3.